Río Negro fue el anfitrión de los Juegos Departamentales Indeporte de Antioquia 2021 con sede alterna en Cocorná. El orientación toqueño ha sido testigo de la pasión, el talento y la destreza de más de 4.000 deportistas que entregaron toda su capacidad para dejar el nombre a sus municipios en el lugar más alto del podio. Es el caso de Jardín, que en la categoría de ciclismo, obtuvo una medalla de oro y dos de bronce. En el Coliseo Iván Ramiro Córdoba de Río Negro sellaron a cabo los 44º Juegos Deportivos Departamentales Indeportes Antioquia 2021. Este certamen atlético inició el 9 de diciembre y finalizó el 19 de ese mismo mes, contando con la participación de 4.200 deportistas, quienes representaron 80 de los 125 municipios del departamento que este año lograron los cupos en los siete zonales clasificatorios. Entre esos se encontraba Jardín. La participación de Jardín en los Juegos Departamentales ya de a cabo en Cocorná y en Río Negro, pues satisfactoriamente para nosotros ha sido muy buena. Participamos en ciclismo, obteniendo tres medallas, una de oro y dos de bronce con Manuela Cantor, Jerónimo Valencia y Juan Pablo Marín Zapata. Tuvimos la participación en natación con cinco nadadores del club de acá del municipio de Jardín y la participación de patinaje. El balance es positivo ya que Jardín nunca había tenido tres medallas en estos Juegos, entonces nos sentimos muy orgullosos de haber participado en estos Juegos. Pues básicamente la carrera fue súper bonita, fue una experiencia demasiado bacana. Pues tuvo un primer puesto en la ruta, en la rama de los hombres, pues fue súper bacano ver a mi compañero triunfar, ya que se ha esforzado bastante para lograr este primer puesto. Solamente pude correr un día, que fue el día de la contrarreloj que tuve un tercer puesto, porque los otros días me dirigía para Boyaca a correr la Vuelta Futuro. Durante diez días se realizaron competencias en 29 disciplinas deportivas, 16 de ellas en Río Negro y 13 más en Cocorná, municipio que ejerció como sede alterna. En esos días, nuestros deportistas jardineños pudieron demostrar su destreza superando de manera eficiente los obstáculos presentes en cada desafío, como lo fue en el área de natación. El desarrollo fue muy bacano, sabemos que fue una piscina olímpica, una piscina que tiene 50 metros alrededor, que tenía plataformas, era un reto para los muchachos tener una piscina tan grande, acostumbrada a una piscina de 19 metros como es la piscina almiradora a la cual trabajamos. Entonces fue un complejo, pero tuvo unos resultados muy buenos, ¿cierto? Pero para hacer fase departamental y jogueasen con municipios tan fuertes como el área metropolitana de Medellín, pues es algo pues como muy motivador saber que los muchachos están dejando pues como en alto el club, ¿cierto? Fue algo bueno, uno aprendió más conocimiento, esa piscina era muy grande, teníamos muchos municipios, casi 15 municipios compitiendo contra nosotros, aprendimos nuevas técnicas, cosas como nadar mejor, los tiempos y así, pues realmente es un reto muy duro nadar 50 metros cuando usted está generalmente adaptado a una piscina de 20 metros, entonces uno se le hace eterno, no piensa que nunca va a llegar, pero uno siempre llega a la meta. Jardín también participó en otras disciplinas deportivas como fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y tenis de mesa. En otras palabras del coordinador municipal de deportes, el objetivo para este 2022 es seguir participando en todos los eventos que organizan Deportes Antioquia como los Juegos Campesinos, los Juegos Escolares, los Intercolegiados, los Juegos Sub-22, las Copas Suroeste y el Torneo Intermunicipal de Fútbol en todas sus categorías y, por supuesto, llevar a Jardín hasta el lugar más alto del podio. Informó para Semana a Semana, este viene Hernán Muñetón. ¡Gracias!